hola amigos bueno pues nada quería hacer este vídeo quería compartirlo con todos vosotros a mis suscriptores del canal y los que no sean suscriptores pues hacer este pequeño vídeo en forma de agradecimiento a javier pérez la torre es un criador de gloster pero como persona pues no no tengo palabras para describirlo y nada ayer tuvo un gran detalle conmigo subió un vídeo en su canal y bueno pues yo me quedé asombrado la verdad me quedé muy sorprendido me gustó muchísimo y bueno pues me quedé con un nudo la garganta y bueno pues quería hacer este vídeo para agradecerle ese detalle que tuvo y decirle que es una gran persona para mí me ha demostrado mucho la verdad no hace falta que me demuestre más y espero que esta amistad pues dure para siempre y nada pues quería hacer esto que mínimo que en forma de agradecimiento y compartirlo con vosotros para que lo veáis y veáis la clase de persona que es que detrás no está solo criar gloster canarios rojos los pájaros que sean detrás hay una gran amistad muy muy buena la verdad que nada yo espero conocerlo en persona pronto aunque no bueno pues siempre estamos por teléfono videollamada y bueno que estamos en contacto y la verdad que tengo muchas ganas ya de pues de conocerlo de darle un gran abrazo y darle las gracias porque vamos para mí todo esto no tiene nombre y bueno pues deciros también que que lo bonito de todo esto de los pájaros es la amistad y nada no solo se trata de criar pájaros ni de que tú tengas pájaros mejores que yo ni peores ni esto estos son pájaros como dice él estos son pájaros a la final y ya está y lo que vale es una gran amistad y conocer gente pues de estas dimensiones como es él y bueno pues nada os dejo el vídeo que él subió ayer en su canal para que lo veáis y nada un millón de gracias javier te lo vuelvo a repetir las veces que te lo diga son pocas y nada un millón de gracias buenas tardes amigo youtube buenas tardes amigo de los gloster de los canarios en general bueno pues como veis no estoy en el aviario estoy en mi piso y quiero hacer un vídeo muy especial vale bueno mira esta es la medalla de subcampeón de españa de este año pasado para mí tiene no valor así por haber ganado nada si no ese día conocí a mucha gente mucha gente de los canales de youtube que en persona otros canales había visto estuve allí con canallas juan carlos nietos bueno fue un viaje impresionante con el padre de llanira con jose ya para qué vamos a seguir hablando pero bueno para lo que iba diciendo bueno este vídeo quería hacerlo quiero dedicárselo para mí para mí es de lo de los pocos buenos que me ha pasado pues este año 2020 es una persona que aunque no nos conocemos en persona no sé cómo existe las buenas personas no hace falta no hace falta conocerlas tenemos contacto por youtube tenemos contacto de llamadas tenemos contacto por teléfono tenemos contacto y tal bueno pues esta persona es pedro martínez román vosotros lo conoceréis por aviario pmr vale con sus jaulas trampas vale de balancín cubano de sus de sus calientanidos impresionante pero impresionante hace unos calientanidos que es la bomba el último creo que es un espectáculo que se le ha hecho a al william melena el caprichito de las nenas es un espectáculo es chulísimo bueno pues yo este vídeo para mí va a ser un homenaje porque pedro el 20 de agosto estuvo un palo muy gordo es decir falleció su padre y está muy unido a su padre y este vídeo quiero hacerle yo un homenaje vale en este mundo de los pájaros lo que tienes esto son las grandes las grandes amistades que tienes los pájaros son pájaros llega un día te encuentras uno muerto el otro tal y que queréis que os diga bueno he tenido un detalle con él iba mucho tiempo dándole vuelta a la cabeza y yo cuando me se meten con la cabeza es que soy así no no tengo otra entonces quería hacerle un detalle y por fin ya lo tengo he tenido por ahí alguna cómplice alguna cómplice que hemos tenido aquí esquivando a ver porque el monstruo ya se ponía un poco ya diciendo que pasa aquí vale bueno entonces yo solo quería dar en mano pero como estamos con la nona esta del confinamiento y creo que esto se va a alargar un poco pero bueno creo que espero que le guste espero que tal a mi si me ha encantado y a otras personas de tu alrededor también entonces quiero que lo veas lo voy a enseñartelo para que lo veas porque los tengo yo aquí hasta que te lo lleves de momento porque no quería que se quedara por ahí para que no se estropee ni me lo rompa ni nada vale bueno pues yo te voy a enseñar el pequeño homenaje que yo te tengo preparado que este me lo han hecho a mano es un espectáculo porque es clavado con la foto que yo tengo entonces campeón compañero este es mi gran homenaje para que lo tengas tú en tu casa para que lo tengas tú en tu aviario o en tu casa o en tu piso o como tú quieras vale espero que te guste campeón te lo mereces un saludo campeón un saludo por favor